Estoy a punto de partirte la cara, cabrón, no me digan más títeres, que te reviento. Nos quedan dos jefes, pero después viene helado. La torre de helado, que no viene porque estamos en ella. ¿Qué será el final, tío? Vámonos. Estoy seguro, subordinado. El subnormal llega aquí, le dan pos... ¿Eh? ¡Fuu! Undertaker, ¿qué tal? Hola, llevo tarde, había una quedada de caballero, ¿no? Nos van a otorgar arcanos poderes y tal, me pido el rayo. ¿Qué dices, Guillén? Va, venga, esperad. ¿Habéis visto mi látigo justiciero? ¿Me van a dar un casco? Venga, porfa, uso una talla grande. Tengo un buen melón. Y yo no, esto no... ¡Y en fuera aquí ya, hombre! Pero, pero que pa... ¡Perdéos, joder! Pero, pero... Hasta tenía pensamiento espectacular y todo, y me molaba tantísimo. La cosa es que como patrulla de caballeros malvados, no, sois muy malos. Yo solo quería hacer el número final. Pero, esta no será la última vez que vais a hablar de paz. ¡Me voy! Creo que tendríamos que poner rejas en las ventanas ellos. No paran de entrar por un lado o por otro. O sea, que no va a haber pelea. ¡Uy! Un pelín decepcionado. Que está bien saber de él. Está bien saber que no tenía el poder del rayo todavía, ¿no? Por eso no ha peleado, tal y cual. Pero, pero de alguna manera lo acabará consiguiendo, supongo, ¿no? Ese es un poco el tenita. ¡Oscuridad! Y no me termina de gustar los colores de esta capa. Pero, como se puede cargar ataque y quieras que no es daño para el nene, pues oye. ¡Hostia! Que se vuelve loca. Mucho hilo de la mecánica. La he cagado. Para ya no era. Cuidado, vi. ¡Vámonos! Pero pégate, ¿no? ¡Ah, no! No puedo. ¡Uh! Entonces, ¿cómo lo hacemos? Así. ¡Claro que soy amigo! Y ahora... Vale, qué bonito, qué vista, qué visión, qué todo. ¡Qué musicazo! La que no me acordaba era la del... ¡Hostia! ¡Oh, qué bien me ha salido! El Polar Knight. La del Polar Knight, mira, estoy por buscármela aparte. Porque... Es que no se me quedó. No estará de hable. Que por eso no es menos buena, pero... Yo qué sé. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Y... ¡Aca! A tomar por culo. La bicicleta. ¡Wow! Aquí tiene que avear, que para mí es jodido. Pero como no tengo ganas de calentarme la cabeza... Deja... ¡Uuuh! ¡Como lo hacemos! ¡Hostia! Es que claro, saltamos un... O sea que en el agua sí puedo mantener pulsado lo de saltar. Y con este salto más me gusta. Está bien saberlo. Oye, mira. Un montón de mecaniquitas nuevas. Super Spiderman. ¡Hostia! Como sea, como sea, coela. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Otra más! No. Sería pegarse a la pared. ¡Fiaga! Me mola mucho. Buscás y no la pillo, compañero del trabajo de la vida del amor. Vamos a hacer... Vamos a hacerlo. Por el rubí. ¡Fu! Manta rayas. O rayas... ¿Cómo es? Son rayas mantas, ¿no? A lo mejor manta rayas, gilipollas. No creo que se haga así. Ahora sí has acertado. Entonces conoce a Raezo. Así que me vais. No la Shubi. Me he dado cuenta de que cuando los niveles me los paso sin atascarme. No ocurren... No hay comentarios. Ojalá lo que te digo. Entonces... O apesto queriendo. ¡Ojo! ¡Ay! O apesto queriendo. O no es, ¿eh? Porque es que me estoy pasando el nivel y estoy... ¡Fin! 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 ¿Qué digo yo? ¡Ay! No digo nada. Sabes lo que te... Sabes lo que te quisi. You know what I mean. You understand what I mean. Porque... Es que no hay nada. Yo estoy pasándomelo las mantas rayas. Bueno, pues chavales. Es tu trabajo, ¿no? Para eso estoy apuntado a Patreon. Para... Estoy... Te estoy pagando para que sea original. Se te ocurran cosas. Y entre lo que se te ocurra, por favor. Que no se te ocurra volver a saltar debajo de los pincios. Hasta hincar la cabeza, ¿vale? Porque... No es la idea del juego. Hemos hablado con los desarrolladores y nos comentan que no, que no. Que eso no era. ¡Cuidado, barca! Es que ahora va para arriba. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué elegancia! Y todavía tiene pinta que esto se complica. Que yo estoy aquí flipándomela. Pero no creo que sea tan fácil, 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 fácil. No, sí, pues por aquí no hay más nada. No estaba mirando para la izquierda. O sea... ¿Para qué está la otra ancla, entonces? Amigo... ¡Guaca! Amigo... ¡Guaca! No me pegues con la ancla. Que sos de maleducados. ¡Oh! ¡El zarto! ¡El zarto of the tiger! ¡Coño! De cada una va... ¡Qué bien las anguilas! No me he oído que nacían de las burbujas, oye. Están los que nacen de los huevos, que son ovívaros. Los... Mamíferos. Y los burbujeros. Que hablen de las burbujas. ¡Qué gracia, eh! Tengo la misma gracia que un chaval de 10 años. Mezca con la puta. Y la misma habilidad, por lo visto. ¿Qué dirá ellos? Yo tengo 10 años y en verdad se me dan bien los videojuegos. Asha, me está ofendiendo bastante ahora mismo, eh. Pero... Una cantidad de ofensa que a mí no me está gustando. Aprendí ayer lo que es la palabra ofensa y... Hostias, y la estoy teniendo que utilizar contigo, compañero. ¡Pues lo siento mucho por ofenderte! Niño imaginario de 10 años. Soy yo hablándome... Son... 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 Son tos trauma. ¿Sabes? Yo todas las chorras que digo son trauma. Y me hablo a mis yos del pasado. O mis yos del futuro. En plan... Y yo... No llegas por ese camino. Tu vida no va a ser nada. Pero claro, como que también me di coraje a mí mismo. Y digo... Nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Ni yo mismo. Como entonces... Ahí estoy. Tirando. Ay, damn. Tira para allá, hombre. Y ahí rebota. Y sé feliz. Ah, míralo. Por allí. Por la derechita, digo. Esto es un pez seguro. O me van a hacer doble... Doble, triple, giro. Y ahora no es un pez. Un pez seguro. ¡Ey, maricón! Tirararararararararararararararararararararlararararararara. Hallazo. Hostia, claro. Esto está pensado. Hay que esperar a que se abra también un poquito. Yo no sé para qué poner la plataforma. No hay que ser muy inútil para hacer esto. Es que puedes pegarte todo el rato con los saltetes. Creo que se puede cargar también el ataque. Pero no te da tiempo mientras está en el aire ¡Ay, ay, ay! Ah, ya lo tengo cargado Sí, si lo cargas Haces como un doble equipo ahí Lo tengo cargado ahora mismo, ¿no? Y ahora hago ¡Guaca! No, chavales, vení para acá Me estoy comiendo los pescados, qué asco Mira No, no lo tenía cargado Ahora está cargado, y ahora hago ¿Ves que dejas una imagen ahí súper doble tuya, tu guapa? Pues entonces ¿Se confirma lo que dije ayer mal? Eh... Sí puedes cargar con los... Sí puedes hacer ataque cargado en caída Y a eso no me puedo saltar Así que... ¿Qué acabo de hacer con mi vida? ¿Qué os hago yo de aquí? Estoy literalmente atascado No, en serio, ¿qué hago? ¡Vamos a reiniciar! Es que es lo mismo ¿Ve acaso otra cosa? ¡Otra cosita! Es que ahora sí puedo Antes no me salía Yo digo, tiene que ser con los ataques Incluso el colega que he matado No puede ser lo que me esté provocando ¡Claro, hombre! Pues no sé por qué Fíjate que me han pasado por el lado las bolitas No me salía nada ¡Guau! Lo siento mucho No, hombre Para el otro ladito ¡Guaca! Ahí está el tío ¡Qué bien vestido! ¡Esa vida buena, niño! Me está molando mucho Y este juego es el típico Me voy a borrar de pasar Vamos, 100% 100% Amigo Está mola mucho Es muy satisfactorio Es sencillito No es tan complicado Mueres unas cuantas veces Yo te ven cuando me atasco Pero es muy satisfactorio Pero no pasa nada Porque ahora mismo Tú, está lo tuyo Madre mía Qué bueno estoy improvisando Últimamente tengo una rasita buena ahí De grima que me doy Que digo Madre mía Que me escuche Está suicidándose Right now Alright Esto cómo es Pues bien Ahí estamos, amigos Por lo menos Es que hay en la primera plataforma Pero hubiera sido Caer en toda la guadaña Incártela ¡Ay, ay, ay! Hemos caído en la segunda Esto es progreso, chavales Avance Avance informativo No ¡Puta! Vale Esto está calculado ¡Carku! ¡Fucking! 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 ¡Qué bonito! No sé si para allá Para la derecha Esto es un atajito ¡Hombre! Es en carne ¿Cuánto tiempo? Y tanto que lo es ¡Qué bonito! ¡Ay! Digo, qué bonito Hago el salto Llego al otro lado Pazo por encima de los pinchos ¡Qué va, hombre! Mi cabeza muchas veces Me da ilusiones ¡Joya! ¡Joya, joya, joya! ¡Joya, joya! Está guapísimo Muy ágil Me choca Como la primera burbujita Esta no la puedo coger Pero bueno Que vamos a dejar con la vida Ahí está el tío ¡Qué bien! ¡Qué fresquito en la cabeza! ¡Que me he rapado! ¡Vámonos! Ahora lo que tengo que hacer es Ponerme una capucha Para que Para que no se me queme Todo el cráneo Cuando salga A la calle Pero aquí envía mentir No salgo a la calle ¡Oh! Gracias Que todo esto Pa' que Es pa' una calavera Venga Vamos a hacerlo Todo por ella Que me dan Habilidades Que puedo comprar Lo hago todo Por la calavera ¡Nani no! ¡Nani no! ¡Nana! ¡Qué bonito! Pero si es que fácil ¡Pam! ¡Pam! ¡Nanana! 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 No llevo muy bien el ritmo Pero no te preocupes Que yo quedo Y esto Poco a poco ya Yo lo voy haciendo Mejor La mierda pa' ti No te lo crees Ni tú ¡Piririririri! Ese pescado es muy grande No me gusta que sean grandes Porque son azules Y tienen dientes Ya no vi ni a ritmo O sea, es que ya ni lo intento ¡Jur! ¿Tú por qué atraviesas las columnas? Pero que eres de otra dimensión ¿Te puedes comunicar conmigo? ¡Toma, cabrón! ¡Chúpala! Hostia, que tiene más peces dentro, qué asco Me ha distraído el asco que me ha dado eso Entre la grima que yo estoy dando Intentando improvisar cosas Que no... La verdad es que estoy teniendo un par de dicas, flojo De vez en cuando digo algo que más es gracia Y eso es un secretito No te creas tú que me he olvidado Entre que estoy teniendo unos días Que yo no me veo ahí en mi punto Aunque de vez en cuando me hago reír Y eso sí que me mola ¡Oh! Pues vale Tú a lo tuyo, Specter Specter Gachet ¿No ves? Tordi hablando mierda Y después digo una cosa más es gracia Y digo, pues sí, pues ha estado bien la grabación, la verdad No, no Vale Vale Estoy buscando el tiempo Ahí estamos ¿Y ahora cómo cojo la calavera? Pongo la calavera por culo Porque tengo que hacer así En verdad me puedo pegar todo el rato en la pared Eso está guapísimo de este personaje ¡Y ya! ¡No, pero para que zarta! ¡Ahora! ¡Dios, chaval! Estuvo bien cerca Ey, amigo ¿Qué tal? ¡Juaca! Sí, hombre Cárgate Un tico de control Esa es la idea Desde el beginning Beginning McLaren Y yo No te ha dado la guadaña Por lo que se ha hecho Esto es un Dark Souls Y te he pegado con el mango Y no te he quitado la pena Está bien saberlo Vámonos para jefe Si no me equivo No, esto no es jefe todavía ¡Yuuh! Vale Pues no hay problema, chaval ¡Qué agilidad! ¡Qué gatete está hecho el amigo! ¡Hostia! Nada, nada, nada Todo chupado Me dan poderes como yo los estuviera gastando No, instalar se va ralentizando el tiempo algo No, realmente ¡Ay! No hago más que salir a flote ¡Y zas! El primer mendigo al canto No he venido aquí con peticiones Sino con una oferta Si os convertís en el economista de la hechicera Podréis saquear cuanto queráis ¡Oh! Me encanta gastar oro para ganar oro Pero... ¿Qué palabra me dais De que la inversión es segura? Todo, todo judío El chaval ahí Llevando bien el dinero Muy bonito Nuestros tratos van más allá de las palabras Ativad el poder Que ella lidera Mientras los pelos de la barba se te caen Y los notas caen Dice Illo ¿Qué está haciendo de mi vida? Me estoy queando a López A Lópezic A Lópezicola ¡Ajá! ¡Me he dicho Pézzi! ¡Oh, Dios mío! ¡Todo está inventado! ¡No tengo gracia! ¡Y me tiran monedas! ¡No, qué guapo! ¡Qué gracioso! Claro, ha cambiado ya el tema Bueno Pues curate si eso, compañero ¡Hey ya! ¡Hey ya ya! No, no te da Estoy esperando darle con la guadaña cargada Ahí está, colegui Vámonos, vámonos Me ha chupado rápido de 65 Ah, no me ha quitado moneda esta vez Que grosso Un detalle por tu parte, señor jefe fácil Vámonos que nos mamos Pirueta, 8500 A lo mejor puedo mejorarme un par de poderes Ahora, porque eran 4.000, me parece que a uno Me pica la nariz y estoy a punto de estornudar Super gane Otro flashback Desde luego, creí que iba a haber un par de ellos Me está viendo bastante Ahora, supongo que vemos como nos transformamos Porque nos cayó el puto castillo encima, más o menos Lo han... Y ahí llega la cabrona Alto ¿Quién vive? Habéis sellado vuestro destino Vuestro amigo ha caído Y vuestra vida queda en prenda A no ser que... ¿Qué? Que hagáis un cuanto yo ordene Os arrancaré de las garras de la muerte Y os conferiré un gran poder Deduzco que no tengo elección Os escucho Bien, reclutaréis para mí un gran ejército Los caballeros de estas tierras Se postrarán ante mí Vos los traeréis Y fundaré una temible orden Si tal es vuestro precio Que así sea Dios mío, estoy notándome que las muelas Las tengo en Xiong también Y hace años que no voy a ir dentista Ah, pues no está tan malamente Y ahora le meteré virus al amuleto Tendrá que instalarle el Abast Pero esto es una trampa Para que el Abast te ponga más viruses Y te haga alerta Te haga adwer Por este medallón Quedáis atado a mí Cuando ocho caballeros se arrodillen ante mí Recibirá el poder de restaurar la vida Haré cuanto desees Ja, ja, ja Sí, partid pues Espector Night Y despacid el terror de mi imperio Pues haz tu risa Como si una canción disco terminara Que no tengo gracia hoy, tío ¿Qué le hago? A lo mejor es como mandicio Te han cortado el pelo O sea, te has rapado el pelo Y has perdido toda la puta gracia que tenías Como Sansón Pero en vez de fuerza Son gilipolleces Igualito Vámonos Catorce Calaveras ¿Qué hago contigo? Pluma leve ¿Flotas por un breve periodo de tiempo? Pues venga, vámonos A mí siempre me ha gustado tener plumas Ja, ja, chiste Qué gracia tienes Mama Pero flotas para arriba O flotas Porque ahí no voy a llegar yo De un zarto ¡Hostia, qué chulo! ¡Dion! Y es darle una vez O mantenerlo Porque yo no me quedo En mantenerlo Pero se cancela Con ataque Vale ¡Oh, qué chulo! Vale Me he dejado los rubis Pero bueno Ozón esmeralda No sé No veo colores No tienes más nada ¿No, amigo? ¿Tienes ya todas las calaveras? ¿Esto terminará algún día? ¿No? No quiero capas Que me leas Habéis pasado de largo De un arcón de ánimas ¿Queréis echar un vistazo? No, realmente Oye, qué chuto Tú lo has dicho Ella sabe reconocer Y no sé si es que Después de cada jefe Puedes hablar con él Y te dirá algo No lo estaba haciendo Vaya Me dijeron que había Una sala de banquete Pero esto Está blando aquí Porque no tiene el casco El casco lo tiene abierto Aunque no se le vea Mira que yo el bazo De ese pez toza Ahora, hombre De antes de rosa Guadaña Hostia Ralentiza todo más Aún estaría guay Otorga invisibilidad Mientras flota Más ninja Atraviesa enemigos Reflejo llega más lejos Puede recoger objetos Aún más poderoso Esto estaría guay Más escudo de fuego Más daño Está guay Y lo siguiente Más vida Más ralentización Más tamaño No Este es más vida Este es más proyectile ¡Hilipollas! Atraviesa enemigos Otro Invisibilidad no quiero ¿Para qué? Para que no me vean Y no vengan a por ti Uff Yo que je A ver Estaría guay En verdad Venga Vamos a coger Y a por el último ¡Guaca! ¡Toush! Te matabas y pudiera Pero bueno Que jiquillo Que quiero ir para allá Y tú eres un matado Has venido aquí Y te han dado poderes Te he ganado la pelea No te he matado del todo Y te han dicho Vea para guardar el espejo No estás haciendo nada Con tu vida El segador ha llegado Ha llegado A su localidad ¡Fuuu! Ha llegado a su localidad El camión del segador Lo he hecho sin querer Pero digo Bueno ya que he trepado Ahora que podría Vale Estoy pensando Porque entre el tarareo nuevo Y entre que aquí hay que pensar Ya un pelincito Lo que tienes que hacer No se puede ir con fardo Ya lo loco Vale Pues ya está Más o menos era eso Lo mismo se podría hacer Sin perder vida Pero No sería mi estilo Entonces Ja 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 Como llego yo ahí Carajo Dios que trampa Más mortal Y acá No La corriente es demasiado fuerte Ya está hijo Que te va a abrir la cabeza Chuparla ya No quiero nada Ni oro ni polla Hostia Que viaje cebolla Porque es que son cebollas No Es un cebollino Más gracioso Es verdad que son monas Con las paticas Y los bracicos ahí Es como me las imagino Por lo menos Uh Un ánima O una calaverita O como le quieras llamar Ponte a tararear Porque hoy no es tu día Y esto son estatuas Me gusta No puedo matar Que estaría guay Pero bueno Huaca Pues me voy Porque no pinta bien Pelea contigo Esto era lo típico De Uy Vale Esto era lo típico De podías trepar Y para acá y para allá Pero tenías que averiguar Un poco como iba Y tengo miedo Oh Como Eh Susto No Que hijos de puta Y ahora eso no Claro Pues da igual Tampoco quiero el rubí rosa Papara papapa Me pica la nariz Que Eh Bien Que Feli Que soy Me voy De aquí Porque no sé Que decí Hoy Por lo visto Estoy atacao Vaya Mierda De final Como No Se Provisar Pero Tira Le bomba Vuestra Puta Madre O si Tuviera cuidado Cuando cae A shabo Ya está Lo tendría arreglado Pero claro Cuando tienes cuidado Cuando caes Pues te queda ahí La punción Ya está Ya está Aquí puedo quedar Todavía Hasta que me dan Con las aspas Vamos 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 A tomar por culo Los trillizos ciclistas Mama Mi nariz Que lo bueno es que Ahora no está seca El humidificador Más o menos Está funcionando Pero Claro A una gente Pues se me ataca ahora Y aquello Yo los quiero coger No lo mates Encima que te está ayudando Que malo eres Espester No eres bueno Con tu amiguito Caemos Que bonita Me mola Me mola Y esto también Mola mucho Utilizan la misma mecánica Pero le dan Esa vueltecita Dios ¿Yo qué hago con esto? Te metas y para allá Super anime Que chulo Está muy guay Me motivé Me motivé Bien No voy a Saber mágicamente Que mierda Decía a partir de ahora Pero oye Motivado estoy Hoy La voy a cortar En plan Para arriba Dios Mola mucho Papi 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 Vámonos de aquí Que todavía La cagamos Seguramente Arriba Haya un Puntito De control Y por aquí hay dinero Hostia Espérate La avaricia Rompe el saquete Pero como Yo tengo mucho cuidado Con mis sacos Pues ya está Oh Que buena niño Migue Que no me aguanta A mi no me aguanta Ritmo La cámara Que precioso Y ahora es cuando me mata Si va a ser Lo mejor De lo mejor De lo superior No podéis conmigo El rim Oh Habéis puesto O había cortina Aquí antes Que gracioso Ya Está bien saberlo Ya pues me voy Gracias por dejarme Avanzar Que esto es lo típico Que te pones la garra Lo rompes y subes Pero es que tampoco quiero Forzar la maquinaria Es verdad que en estos niveles Siempre había una parte en la que me atascaba Joder Que bien Pues ya sabemos cual es Hombre más que atascamiento Eso es no hacerlo bien Pero la parte que iba Hacia la derecha Super larga Que había Bastante distancia Entre puntos de control Y tal Y Eso era Shunir Pi 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 Pues este no es shunlo amigo Ponerme un desa Este Esta parte a la que me refería Este tipo de Este desafío De vas pa'l lado Está empujando el aire Ahora pa' arriba Ahora cambia de dirección Ahora tiene que calcular Que no se conecte Los saltitos y tal Que tiene Y ir poniendo la pluma Por si me ayuda A salvarme de una de estas Nooo Vale Ah que dices Como me haces eso Compañero Es que Es que Es que es pa' Que no Que no estoy yo hoy Tío Me cago en la puta Que asco de vídeo En otras veces digo Dios tengo que cortar Porque esta parte fue muy buena Esta parte fue muy mala Hoy no voy a tener que cortar nada Porque como quita las partes malas No hay vídeo Esto es el agobio Del humorista Aficionado Vámonos Con cuidadito Uff Dios 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 No voy a yo pensar en esto Espérate La siguiente La siguiente cebolla Vámonos Ah no Claro Y es que no Es que tiene que ser más perreo No jude Es que hago yo ahí Ahí está el tío Bien hecho Coño Y ahora Déjate caer No Si No Pero agárrate al borde Manuel Mira que te parto la cara Déjame vivir Es otra chorrada Que no me acuerdo ni de donde Y me hace gracia decirla Esto es para lo que tú vienes Pues ya está Déjame vivir Pues soy feliz ¿Qué quieres que te diga? Es lo bonito La positividad El hipismo Un huevo cortando Y el otro Ahí con rasta Y todo Esperamos Esperamos que se vaya la electricidad Y para arriba Vamos Coño Tan difícil era Era difícil Dímelo Manel Era difícil Manel Todo eso para una amiguita de vida Me cago la indignación La indignación Tú vas a chupar polla Que si La pluma Recuerda de la pluma Dios Si está esta toca aquí Y la pobre escarabaja Porque es hembra Yo eso lo sabía Le he visto Cuando se ha puesto boca arriba Se ha visto claramente La pluma Coño Si esto se hace gratis Con la pluma Si estoy a nada El jefe Eso está hecho ya Y ahora vienen Los tontos de verde Los picoletos Los picoletos Vienen Menos mal Que me he mejorado Un par de poderes Que no los quiero para nada Que la La capa blanca Yo ya me he hecho A la idea De que tampoco las quiero Pero estaría bien Tenerla para el final Yo creo que si para el final A ver si puedo volver a comprar Después de este nivel ¡Eh, eh, eh! ¡Pluma! Ahí está el tío ¡Vamos! Como me ha zarabado la puta vida No podían con mi astucia No contaban No contaban con mi astucia Voy a zarabar más Que la primera vez que vine Votó por no tener paciencia Yo aquí muy despacito Como estáis viendo Porque no voy a cometer El ego que comití antes ¡No! Vale No lo he cometido No lo he cometido ¡Sulo! Que eres un ¡Sulo! Hostia ¡Hasta que eran dos o tres calaveras A la vez Porque teníais un icono distinto Está bonito Dime que esto es F Que no es plataforma rara fea Ahí está Eh, amigo Que te tiene que venir conmigo Para la esencia Poder ilimitado Y yo recuperar la vida Pero mis ropajes más indignos ¿Pensáis uniros a mi tripulación? ¡Magnífico! Sois vos quien se unirá a mí Una alianza de caballeros de élite Una tripulación más que apta Como capitán del buque insignia De la hechicera Me aseguraré De que vuestros rivales No surgen No surgen Los cielos Rivales Os lanzaré por la borda Ojalá vuestra arma Sea mejor Que vuestro sentido del gusto En guardia En guardia En guardia A mí es que en verdad Los estoques Le estoy empezando a coger El gusto también Amigos Así no me va a quitar vida Te lo aviso Porque como cuando Cuando yo golpeo ¡Hostia! Me mola Porque siempre están diciendo A ver en qué cambia este Pero Como que cuando golpean No te pueden hacer daño Y que este chaval Mucho problema Lo está dando Tío Espérate Ahora Ahora va a dar problema ¿Ha sido decirlo? ¿Para qué lo dice? ¿Ha sido decirlo? No sí Pero que te cae un toque ¡Damn! ¿Habrá boss rush? Yo creo que sí Eso sí que tiene que haberlo Tienes que volver a matar A todos los jefes Con este Pero por lo pronto Ya está todo el mundo reclutado A ver ahora Cómo me timan Porque me van a timar Me van a timar Seguro Me van a timar Guatiman Hechicera Está todo eso Devuélveme la vida Por favor Que me la ha robado Que me la ha robado En verdad me la ha dado Ella Pero Yo soy como soy Joya del juicio Abalánzate sobre el enemigo Más cercano Y golpealo Coño Vámonos A ver Que esto es un poquito Ten main De Tekken Street Fighter Escapa Enemigo más cercano Pero esto ¿Cómo va? ¡Fuuu! ¡Que dios! ¡Que dios! ¡Que me hago inmune! O sea Transparente Que atravieso Dios ¡Que guapo! O sea Que ahora puedes utilizar Los enemigos Como punto de salida Y ahora está todo ¿No? Ya no hay más Echad las calaveras Ya no hay más Poderes O sí Oh Tenéis cinco cráneos rojos Para ganar Ah Y ahora están todas Hay que dar oro Por cada uno ¿Cuánto dolor me causa Recordar sus tiernas cuencas vacías? No puedo tolerar Ver un solo cráneo rojo más Son delicadas quijadas ¿Cómo reían? Y cuán silente es Ahora su risa Estas cuencas oculares Son perfectas La habéis encontrado Es ella al fin Toma chaval Está enamorado Pues vale A follar Toma ya Que bonito Que historia de amor Scarlet Red amor mío Soy realmente vos Y en una eternidad Buscando Soy mi dulce amor Escarlata Jamás os dejaré marchar Mi corazón se inunda De emoción Celebremoslo Reunidos con nosotros En la sala de bailes Pester Night Oh que chulo Que bonito Me ha molado Ahora que estamos juntos Puede dar comienzo A la ceremonia Maestro Cuando dispongáis Yo no sabía ni que había encontrado su cabeza Pero iguales son distintas Que huevos tengo Si es que soy un máquina Vámonos Bailecito Dime que vas a ir mirando de mientras Olé Me habéis hecho un poco el engaño Pensaba que no El ritmo me lo habéis cambiado Olé Olé Ta 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 Taca Taca Ta Vámonos Dale ahí Olé la pluma de la cabeza Y la otra El novio que da a ver Vámonos Dave Barton Estás yéndose ahora mismo una paja Pa Pa Olé calaveras Pa todo el mundo No nos estamos ni abriendo la cabeza Que no es un pétalo amigo Que son cráneo de persona Y yo No puedo Me tengo que quedar aquí Con la pose chula Ti 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 Olé Ahí los novios Vámonos Sa sa Y ahora todo esto es un ejército Nos van a matar Y yo Vámonos Vámonos Qué bonito Qué bonito musical Lala Calavera Olé 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 Vamos Vamos Nuestro más sincero agradecimiento Espero que os haya gustado el espectáculo Qué alegría Regresamos De acuerdo Ahora volvemos Déjame que cierre aquí un segundo la puerta Ya hallaré como recompensaros Entre tanto Tráeme más cráneo rojo Podremos hacernos con todo Y Tú ya tienes novio a mí Medea Y los enemigos de los niveles Que hemos ido completando Van viniendo aquí Cada vez está más poblado Está muy gracioso Están ahí sentados ellos en el bar y tal Pero qué selección de zumos Más pintoresca Ni decir Que fuésemos siervos Y si me mando que traiga Mi reserva privada Voy bien por ti compañero Yo podría hacer algo por aquí Májate Puedes subir Y las ratas murciélagos chaval Tengo para una mejora Así que Un 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 Pues para mí que me va a morir. O lo otro. ¡Shield Knight! Por fin os he encontrado. Salgamos de aquí. Os llevaré a un lugar seguro. Ah, ¿Shield Knight? Curadme lealtad, Black Knight. Y convertíos en mi último caballero. ¿Por qué le estoy poniendo el vaso a esta? ¿Por qué me estoy liando? ¿Qué ha sucedido? Volvete en puertas puñetas. No eres. No eres ella. En fin. ¿Qué se le va a hacer? Es Peter Knight. Disponer del intruso. Qué lástima. Donovan. Qué locura es esta. Debemos encontrar la forma de llegar a Shield Knight. Siempre ha sido Shield Knight. Me lo quitó todo. El amuleto a Luani. Tú eres mi propia hermana. No, este no tiene vaso. ¿Ves tú? Ya da igual. Todo da igual. Acabará hoy. No, debo charvarla. Tengo... Qué mierda de día estoy haciendo hoy. Es que no estoy en la zone. ¿Es el quién es? ¿Racer? No. ¿Amigo? Es el otro guardián. Qué bien. Es Peter Knight. ¿Cuánto tiempo creéis que perecían en esta celda? La hechicera es una traidora perversa más mala que mala. Acólito, decís bien. El poder la ha embriagado y debe ser derrotada. ¿Podéis ayudarme a llegar hasta ella? Sí. Se abre ante nosotros una senda hasta su guarida. Incluso puedo operar el portal como en los viejos tiempos. Aprestémonos. Qué guayole tus huevos. Y el otro subnormal habrá que matarlo también. Tenga yo que he. Tenga yo que he. sexto uno de los Christie.